Gracias a Dios tenemos todo definido, ya todas las autorizaciones firmadas, así que estamos trabajando directamente en la logística de la carrera ya, con el recorrido de los caminos, estamos dándole los últimos trabajos de máquina, digamos, a los caminos. El último permiso que se logró ayer es el del Ministerio de Educación, así que ya la semana que viene la MUNI de Belvina empieza a trabajar un poquito en los caminos de la ENA también, como para emprolijarlos y dejar todo dispuesto para hacer la medición de la carrera. Para que la gente vaya sabiendo, ¿qué localidades toca? Bueno, vamos a arrancar la carrera, se iba a empezar el día viernes con una rampa de largada frente a la Municipalidad de Belvil, en la Esplanada Municipal. Se va a hacer ahí un agrupamiento de los vehículos en calle Córdoba y luego se hace la rampa de presentación y largada frente a la Esplanada Municipal. El día sábado se va a correr en Morrison, Sintra y San Antonio, se hacen dos rulos de carrera y el día domingo se va a correr los dos tramos de Belvil y Justiniano Pozzi. Bueno, ¿cómo están los caminos? Teniendo en cuenta que cuando pasa la época de cosecha quedan destruidos, ¿no? ¿Hay mucho trabajo por hacer? Sí, sí, hay bastante trabajo y estamos rogando que llueve un poquito porque tenemos fácil 15 centímetros de polvillo suelto. No es nada bueno para la carrera, digamos, porque se pone muy inestable el camino, ¿no? Pero, bueno, los trabajos en los caminos, lo que es la ENA y eso está más o menos... se puede circular bien. El problema que tenemos en la zona de la Arenal y, bueno, en los caminos rurales, digamos, prácticamente, que son los que están más sueltos. Pero, bueno, se va a trabajar y rogamos que tengamos alguna lluviacita en el medio. Bueno, ¿y el recorrido total cuántos kilómetros van a ser? Vamos a tener 128 kilómetros de carrera y hay 315 kilómetros de enlaces. Así que va a ser una carrera entretenida, linda, coeficiente 2. Calculamos que vamos a superar ampliamente los 100 autos en la alargada. Ahí ya hay gente confirmada, pero recién estuvo uno de los pilotos de Belvil acá, haciendo algunas consultas. Sí, 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 ya hay varios confirmados de palabra. Todavía no se abrieron las inscripciones en página del Rally Cordobés. Esto se va a estar abriendo seguramente la semana que viene. Pero ya verbalmente ya hay confirmados muchos pre-inscriptos. Gracias. 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 Gracias.